Ante los diferentes medios de comunicación, el rector de la Universidad del Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar, hizo oficial el lanzamiento de la Cuarta Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano, La Voz de los Ancestros, que tendrá lugar en el campus universitario desde el 15 al 18 de agosto. Conectar con esas identidades, con esas culturas. Yo he dicho que Santa Marta tiene apellido y los apellidos son importantes. Distrito, turístico, cultural e histórico. Entonces, no es solo un tipo de cultura, es de las culturas, de muchas culturas y de muchas historias. Todo eso hace parte de una apuesta de la institución por poner en valor lo que tiene valor de verdad. Y lo que tiene valor, pues no simplemente es una mercancía o un precio que se paga, sino es aquello que le da sentido y propósito a lo que somos. El epicentro del evento será el edificio de Aulas Mar Caribe y sus alrededores, espacio donde habrá venta de artesanías y demostraciones de oficio de las comunidades. En los auditorios se llevarán a cabo escenarios académicos relacionados a la temática de la feria. Y bueno, también actividades lúdicas para que vengan los niños, las familias completas y sea un ambiente de unión hogareña, no solamente en ese sentido, sino que pueda ser un fin de semana agradable para toda la sociedad, digamos, del Caribe colombiano. Vamos a tener más de 60 comunidades de todo el Caribe colombiano. En total, más los de Santa Marta, unas 80 están aproximadamente. Eso equivale a casi 200 personas haciendo muestras, más de mil personas beneficiarias en este sentido, totalmente gratuito. La Feria Artesanal y Cultural del Caribe colombiano, creada en el marco de las políticas de interculturalidad de la administración del rector Pablo Vera Salazar, ha logrado posicionarse a nivel nacional como la única en el Caribe que hace parte del calendario nacional de ferias. Invitar a todos los samarios y mandanelienses, turistas, ciudadanos, estudiantes, docentes, a que disfruten esta cuarta Feria Artesanal y Cultural del Caribe, la voz de los ancestros, porque es un lugar de encuentro, de diálogo, de saberes y prácticas frente a la artesanía ancestral.